Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de BTC Online, te saludar Ramón y en este nuevo video como estamos llegando ya a los 50 primeros suscriptores me motive por un monto que he minado en lo que es esta página en la cual les dejaré el link en lo que es la descripción del video van a colocar lo que es su dirección de Bitcoin aquí en este apartado y más abajo van a colocar 4 números que van a anotar bien anotaditos por ahí para no olvidarlos y ya de una vez van a darle aquí lo que es Start Mining y van a estar generando lo que son Satoshi completamente gratis a través de esta página de minado en la nube en la cual no van a tener que dejar encendida su computadora la pueden apagar y regresan al otro día, revisan cuanto han generado bueno, agradecido entonces por los nuevos suscriptores, ya vamos llegando a los que son los 50 suscriptores como tal y como agradecerles, bueno quería hacer entonces un sorteo de 100.000 Satoshis para los 50 suscriptores que primero se afilian a lo que es esta página bueno, si no llegamos a los 50 no hay problema, pueden ser los 20 o 15 o los 10 entonces todos los suscriptores que se suscriban a esta página y me dejen en los comentarios lo que es su cartera o billetera de Bitcoin estaría haciendo el sorteo de los 6.000 Satoshis ustedes deciden si quieren que haga un solo sorteo de 100.000 Satoshis si quieren que haga un sorteo de 50 y 50 o dividimos entre 4 porciones y serían 25.000 para cada uno pero ya lo dejo a criterio de ustedes, yo veré en los comentarios que es lo que más a ustedes les parece como sería el sorteo, si un solo ganador por todo el monto o hasta 4 ganadores por las fracciones que le tocarían de 25.000 ya saben que en el link van a recibir lo que es la invitación para registrarse aquí donde van a ganar los Satoshis completamente gratis dejando minar esta página y si no tienen cartera de Bitcoin son nuevos en esto yo tengo dos vídeos, aquí uno que dice empieza a ganar Bitcoin desde hoy sin inversión ahí abro lo que es una faucet de FreeBitcoin y en este donde dice empieza a ganar criptomonedas gratis desde hoy ahí explico como abrir una billetera en CoinPayments donde no solamente pueden depositar lo que son los Satoshis o las fracciones de Bitcoin sino todas las criptomonedas habida y por haber más de 900 criptomonedas en esta excelente wallet o billetera virtual si se le hace más fácil pueden abrirlo en FreeBitcoin y ya les voy a enseñar cómo van a hacer lo que van a hacer una vez que ya tengan su cuenta abierta de FreeBitcoin se vienen aquí a FreeBTC van a darle aquí donde dice deposit como que fueran a depositar y al darle ahí va a mostrarle lo que es su dirección de depósito que va a ser esta que está aquí si se dieron cuenta es la misma que yo tengo agregada en mi cuenta de BTC online porque les recomiendo lo que es BTC online porque aparte de ser gratuita nos genera Satoshi tiene un mínimo de retiro de 600.000 Satoshis por lo que pueden aprovechar esa oportunidad para generar esos ingresos adicionales y tiene aquí planes para que ustedes también puedan hacer lo que son las inversiones y empezar a ganar cada vez más pero los planes mínimos son a partir de un millón de Satoshi aquí está uno de 5 millones, otro de 20 millones de Satoshi aquí medio Satoshi y aquí casi un Satoshi completo que es el Platinum aquí van a encontrar la respuesta a las preguntas más suscitadas, las más frecuentes y aquí en su dashboard pueden verificar cuánto van generando diariamente vamos a esperar que cargue la página aquí ven yo tengo actualmente 14463 Satoshi, hice un retiro el día de hoy y bueno es el retiro de lo que esté recibiendo en lo que es mi cuenta lo estaré de ese retiro, estaré sorteando entonces esos 100.000 Satoshi directamente a las cuentas que ustedes me dejen en lo que es la descripción del vídeo recuerden que me van a dejar su cuenta de Bitcoins y estarán ya participando si les gustó este vídeo por favor denle like a las personas que estén viendo este vídeo y no estén suscritos recuerden suscribirse a mi canal y activarse para estar informado de todas las notificaciones y recibir toda la información que nos genere dividendos y nos permita buscar lo que es nuestra libertad financiera nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias